La entrevista de Alicante Plaza Dice Lipotesky que ante la traición todos reaccionamos con la indignación o la venganza. También dicen aquello que se escribe y se crea cuando uno tiene las emociones a flor de piel. Guillermo del Valle primero escribe un libro, La izquierda traicionada, y ahora se lanza el circo electoral con La izquierda española. Y hoy está con nosotros, pues en Plaza Podcast. Buenas, Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy buenas, Jorge, un placer. Muchísimas gracias por la invitación, encantado de estar con vosotros. Igualmente, bueno, hay una expresión que, preparando la entrevista y demás, una expresión que tienes que me ha gustado mucho, ¿no? Que es, no he descubierto el Mediterráneo, ahora lo has descubierto porque, bueno, estás en la terreta, ¿no? Así que bienvenido. Sí, 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 es lo que solemos decir, ¿no? Que no descubrimos el Mediterráneo cuando decimos que la izquierda debe defender la igualdad, pero a veces parece como si fuera un descubrimiento, ¿no? Por la amnesia de algunos presuntos progresistas. ¿Cuál fue el preciso momento en el cual te sentiste traicionado por la izquierda? Bueno, no son caídas del caballo tampoco que tengan hitos excluyentes porque son procesos, los procesos políticos, la reflexión política yo creo que llevan su tiempo y es verdad que las derivas de las izquierdas hegemónicas en buena parte de nuestro mundo y también de España, pues han sido de años, de décadas, ¿no? Pero ciertamente en los últimos tiempos parece que esas derivas se han acelerado, ¿no? La defensa de privilegios en nombre de la identidad, el compadrio con ideologías pues tan reaccionarias como el nacionalismo, como los nacionalismos que plantean la fragmentación, pero no solo, ¿no? También el flirteo con los identitarismos que exaltan lo particular, olvidan de lo común, en fin, son dinámicas que han tenido diferentes hitos, ¿no? Pero en los últimos tiempos estamos viendo, ¿no? Como este gobierno que no lo hace todo mal y que algunas ideas y propuestas y políticas sociales y económicas compartimos desde izquierda española hasta tal punto que nosotros iríamos más allá en las demandas de justicia social, de igualdad, de redistribución, pero no se puede hacer un proyecto de progreso con aquellos que quieren romper el espacio público compartido, ¿no? Y no se puede defender la igualdad con aquellos que exaltan el privilegio. Parece sencillo de entender, ¿no? Yo creo que esa dinámica pues se ha acentuado con el tiempo, ¿no? Y ahora lo vemos más claro que nunca. Hablabas pues eso, ¿no? De contentar las identidades, de contentar a los nacionalismos. En el libro, en la izquierda tradicionada, en tu libro, pues Félix Ovejero acusa a la izquierda, ¿no? Un poco de perder pues esa igualdad entre todos los españoles, ¿no? Y de que pues haya pues varias velocidades, ¿no? ¿No crees que se es injusto atacando únicamente a la izquierda con eso? Es decir, me ha hecho mucha gracia, ¿no? Que ahora durante estas semanas se ha hablado mucho del pacto del Tinel, ¿no? El pacto pues del PSC con Esquerra Republicana y con los catalanistas, ¿no? Pero no se habla del pacto del Majestic, ¿no? Es decir, del pacto de Aznar con Puyol, ¿no? O también podríamos hablar de los pactos del PNV, pues prácticamente con ambos, ¿no? ¿Crees que se olvida y se señala únicamente a una parte? Pues no se debería, no se debería olvidar. Creo que nosotros no. Creo que tanto en el libro como en el proyecto de Jacobino, como ahora en el Partido Político Izquierda Española, no lo hacemos. Nosotros creemos que la derecha es cómplice y cooperadora necesaria del nacionalismo. Pero no nos extraña tanto porque el nacionalismo identitario, el que plantea pues ideas muy próximas al racismo, a la xenofobia, pues no es una ideología de izquierdas. No es una ideología de izquierdas, es la del mismo de carácter étnico, nunca ha sido de izquierdas. Ha establecido identidades culturales para segregar, para excluir a los iguales, ¿no? Para convertirlos en diferentes, para extranjerizar. Entonces, como es una ideología de derechas, yo entiendo más que la derecha. Por ejemplo, que la derecha foralista en Navarra defienda los fueros o el convenio navarro, pues cómo nos va a extrañar o que haya una derecha de carácter regionalista que defienda lo propio antes que lo común, pues es hasta cierto punto entendible, porque está en su ADN ideológico, ¿no? O determinadas derechas neoliberales que defienden el sálvese quien puede individualista, pues tiene sentido que no quede mucho en el Estado como instrumento redistributivo. Entonces nosotros somos muy críticos. El pacto del Majestic que citabas, creo que es un ejemplo clarísimo, ¿no? De privilegios, de cesiones impositivas. La comunidad valenciana muchas veces se habla de revisar la financiación, e indudablemente hay que revisar la financiación, pero con un criterio de igualdad, de solidaridad, y revertirlas a los agravios, las asimetrías, y eso significa que no se puede permitir la competencia fiscal a la baja, pero tampoco se puede permitir por conciertos económicos, convenios, pactos fiscales para los más ricos, ¿no? Oye, que los impuestos a las grandes fortunas no se apliquen en el País Vasco, porque haya una autonomía fiscal de hacer cada uno lo que quiera, eso es inaceptable desde una perspectiva solidaria. La derecha, claro que es corresponsable de la centrifugación del Estado, pero está más en sus coordenadas ideológicas, ¿no? Hay una parte de la derecha que no defiende el bien común, que defiende los privilegios de los más poderosos. Lo que no tiene sentido es que eso lo haga la izquierda, ¿no? Que la izquierda esté defendiendo, aparte de la izquierda, pues que un potentado, que potentados no redistribuyan, básicamente, que regiones ricas no contribuyan a la solidaridad, eso no tiene sentido. Hablabas precisamente de la infrafinanciación de la comunidad valenciana, ¿no? Al final todo tiene una causa y un efecto. ¿No crees que el surgimiento de partidos nacionalistas, ¿no? O los que han ido surgiendo, ¿no? O los partidos cantonalistas, no sé cómo llamarlos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos a Compromís. ¿No crees que es una causa-efecto de que los partidos tradicionales se han olvidado de determinadas zonas, pues de España, ¿no? Como, por ejemplo, nosotros en la financiación, o Extremadura con las infraestructuras, ¿no? Por poner un ejemplo. Indudablemente, pero más que un olvido de determinadas zonas, es un olvido de una visión de conjunto, es un olvido del bien común y del interés público. Es decir, yo quiero una buena financiación para todos, la financiación igualitaria, una financiación que atienda a las necesidades de los más desfavorecidos, que sea verdaderamente redistributiva. Quiero infraestructuras en aquellos lugares más deprimidos económicamente, pero no porque yo tenga un... porque haya un linaje especial o porque yo tengo unos afectos especiales más para un sitio o para otro, sino por una idea de bien común, de una causa común. Es decir, de eso van las comunidades políticas democráticas, todos de todos. Nada es privativo de nadie. A mí no me es ajeno lo que ocurre en la comunidad valentiana. Es que es tan mía como de un alicantino o de un valentiano. Es decir, es que me va el presente y el futuro en ello, indudablemente. Esos son los servicios públicos, el acceso a cualquier derecho en el conjunto del territorio político. Entonces, yo creo que lo que ha habido es un abandono de los principios de igualdad y solidaridad. Y eso hace que muchas veces sean partidos, como muy bien has dicho, cantonalistas, los que pongan encima de la mesa, pues incluso problemas demográficos, problemas demográficos de despoblación. Esos problemas se tienen que atender porque nos importa lo de todos, no porque aparezcan determinados partidos que tengan un enfoque de, me importa lo que ocurre en Teruel, pero no lo que ocurre en Soria. ¿Cómo? Si hay dinámicas coincidentes. O es que acaso los problemas sociales, las necesidades sociales desaparecen cuando uno se mueve 50 kilómetros al sur o al este o al oeste. Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, lo que no podemos defender es, además, en un mundo global, en un mundo donde hay importantes desigualdades, importantes desequilibrios, paraísos fiscales, libre circulación de capitales, retos que son globales también. No podemos defender la fragmentación y la ruptura del espacio público, ¿no? Eso es letal, sobre todo para los más débiles. Esa dependencia de los partidos tradicionales, de los partidos nacionalistas, pues nace de la ley electoral, ¿no? Una ley electoral que está hecha de una determinada manera, pues pensando en un contexto histórico concreto, más pensada para las mayorías. En los 30 puntos de El Jacobino, en vuestra página web, planteáis una reforma de la ley electoral que sea más proporcional. De haber sido así, pues la ley como a muchos les gustaría que fuese más proporcional, es decir, un ciudadano, un voto, ¿os habríais presentado a las gallegas o las vascas, o incluso a las autonómicas, las pasadas, o no? Bueno, incluso con esta ley electoral, que efectivamente tiene muchos elementos injustos, nosotros, como izquierda española, ya como partido político, vamos a concurrir a las elecciones europeas, que como bien sabes, son de circunscripción única, pero es verdad que tenemos un problema en otras convocatorias electorales, hablaba de elecciones autonómicas, también de elecciones generales, con la circunscripción, sobre todo con el tema de la circunscripción provincial, que distorsiona enormemente y hace que el voto valga más en unos sitios que en otros abiertamente, y eso perpondera de alguna manera a los partidos grandes y también pone la llave de la gobernabilidad en partidos que concentran sus votos en determinadas circunscripciones, que son partidos nacionalistas que por supuesto no se presentan en el conjunto del país, en el conjunto de la nación, y eso pues hay que abordarlo, hay que enfrentarlo indudablemente, pero de nuevo, porque nos importa la igualdad, la ley electoral es un instrumento, es instrumental, no es un fin en sí mismo, y lo que no tiene sentido es mantener una serie de desequilibrios que distorsionan enormemente, sobre todo distorsionan porque a la hora de hacer políticas de Estado, la pregunta es cómo se pueden hacer con aquellos partidos políticos que no tienen una visión de conjunto y que buscan la fractura de ese Estado. Yo tengo una visión de la política universalista, internacionalista, de fraternidad, yo creo que los problemas de las gentes trabajadoras, de las casas populares, de las casas medias, también depauperadas, de la economía productiva, son hoy problemas globales, y tenemos que mirar más allá de nuestro ombligo, pero hay que empezar defendiendo los Estados democráticos e indudablemente con leyes electorales que sean justas. Nosotros proponemos eso en esos 30 puntos que citabas, lo propondremos en nuestro programa electoral a nivel nacional, indudablemente, y a pesar de eso jugaremos con las reglas del juego existentes y las europeas serán las primeras, pero queremos ser un actor político importante en España, pero no por un capricho, sino porque yo creo que existe una necesidad de ocupar este espacio de igualdad que también es deficiencia en el gasto, en la prestación de servicios públicos, pero que sobre todo es de igualdad, de solidaridad y de defensa de lo común. El germen de izquierda española nace en el Jacobino, el Zinzang que he mencionado antes, donde están publicados en la página web los 30 puntos. Los Jacobinos eran los miembros del grupo político de la Revolución Francesa llamado el Club de los Jacobinos y la sede estaba en París en un convento de los Frailes Dominicos. Esa característica lo que ha generado es que haya como cierto desarraigo a que habléis mucho de los Jacobinos en general. Es decir, ¿al final qué tienen que ver los Jacobinos con España? Preparando la entrevista escuché un comentario de que hablar de los Jacobinos en España es un poco como hablar de las comunidades autónomas en Estados Unidos. ¿Qué le dirías a los que tienen ese pensamiento de a lo mejor de desconexión, de a lo mejor que no terminan de ver el partido por mucho que se llame Izquierda Española como propio? Procesivamente por esas raíces jacobinas, ¿no? No, no lo creo. Es decir, nosotros somos muy respetuosos en la historia de España como la historia de cualquier nación hay que tomarla sin ningún tipo de gran dilocuencia ni de esencialismo. Es decir, tiene páginas luminosas, páginas que son más oscuras, pero si vamos al siglo XIX español hay una revolución liberal que aquí acuña un concepto de ciudadanía que son las cortes de Cádiz sino que son el doceañismo en fin, hay una tradición española en la defensa de un ideal de ciudadanía frente al antiguo régimen al jacobinismo efectivamente era una impugnación de los privilegios del antiguo régimen de los privilegios del trono, del altar, en fin, esa es una reflexión teórica que hemos hecho indudablemente. La ciudadanía pertenece al conjunto de los ciudadanos de una comunidad política y en ese sentido es una lucha contra los privilegios no solo contra los privilegios de origen feudales por así decirlo pero también contra los privilegios sociales y económicos los privilegios de una economía muchas veces del desequilibrio de la desigualdad de la concentración de poder en unas pocas manos entonces no hay que desconectar Izquierda Española es un partido que va a tener un recorrido y unas propuestas políticas que son provocación internacionalista obviamente como decíamos pero obviamente con arraigo en los problemas reales de España creo que no hay un partido que se preocupe más por el problema de España que nosotros en el sentido de que estamos hablando de cuestiones porque obviamente han desaparecido del debate público igual esto en otros países porque como en Francia pues no hace falta debatir estos asuntos pero yo creo que son esenciales tener un territorio político común que los derechos históricos no bloqueen es decir que efectivamente que un alicantino pues no sea un ciudadano de tercera respecto a un respecto a un vasco no creo que parece razonable defender eso es una perspectiva profundamente social es una perspectiva progresista es una perspectiva socialista yo creo que hay una reflexión teórica indudablemente que has asumido bien que yo cifraría una frase ¿no? la lucha contra todo tipo de privilegios privilegios de origen privilegios sociales económicos privilegios territoriales la lucha por la igualdad en todos los flancos ¿no? esa es un poco la tradición jacobina y eso es lo que queremos hacer inicial española pero no no hay ningún motivo para desconectarse al revés esto se traduce a la vida de la gente esto se traduce en que te muevas de un sitio para otro y que puedas tener un historial clínico común una salida pública que funcione que sea de calidad servicios públicos que no se privaticen pero que sean comunes que tengamos los nuevos criterios de calificación en la eva o en todas las pruebas en una instrucción pública de calidad y de contenidos pero que sea igualitaria en todo el país en fin todo esto son problemas reales de la gente no son reflexiones solo teóricas conceptos abstractos son problemas muy concretos leía un perfil que te hacían en un medio de comunicación nacional y me ha llamado la atención de la transición ideológica de ponía que antes te definías como liberal en lo económico y ahora precisamente pues abogáis por lo contrario ¿no? en la izquierda española ¿a qué se debe este cambio ideológico? Bueno yo he explicado en algún artículo que publiqué hace ya bastante tiempo en día 16 quiero recordar que bueno hace ya bastante tiempo estamos hablando ya de una casi arqueología de 18 o 20 años si una persona no tanto de sensibilidad liberal económica pero si una persona más de sensibilidad liberal en términos generales ¿no? liberalismo muchas veces se confunde el liberalismo político con el liberalismo económico que también es otro otro debate que daría para varias horas de reflexión yo he explicado además con mucha naturalidad las transiciones o las evoluciones ideológicas son normales aunque Inés tenía una buena frase a preguntas de un periodista que le decía hombre usted ha cambiado de opinión en esto y en esto decía bueno cuando el mundo cambia yo cambio de opinión decía que Inés y usted que opina señor le contestaba de vuelta ¿no? bueno yo yo tenía una una evolución ideológica o más bien un perfil ideológico más definido pues son que tiene mucho que ver con mis 11-12 años de profesión en la abogacía en abogacía social no solo en el turno de oficio pero sí con muchos trabajadores con gente que ha sufrido las desigualdades las ejecuciones hipotecarias las cálculas abusivas también en el ámbito laboral los despidos la precariedad por los perdedores de varias crisis económicas ¿no? y yo he hecho una abogacía muy social una abogacía de barrio una abogacía de compromiso social en la que me ha permitido pues aprender mucho ¿no? aprender mucho he dicho siempre que mis clientes me han enseñado a veces casi más que yo a ellos ¿no? me han ayudado casi más que yo a ellos ¿no? porque bueno me han dado pues una visión de un compromiso social pues muy activo de que de que esa visión neoliberal de la libertad de la libertad como sálvese quien pueda de la libertad como no interferencias de la libertad más individualista de la libertad creo que en un plano solo formal pues no es una libertad real ¿no? la libertad tiene que ser de todos el concepto es la libertad de todos los pobres no son libres en tanto que pobres en tanto que no garantizadas sus condiciones de vida más básicas sus derechos fundamentales ¿no? y eso es un poco la reflexión política la evolución política también basada en reflexiones teóricas es decir nunca ha sido ajeno al mundo de las ideas me gusta la reflexión me gusta pensar los temas me gusta defender aquellas cosas en las que creo ¿no? y bueno pues eso es una evolución ya de muchos años ¿no? lo cierto y verdad es que en los últimos 6-7 años llevo haciendo los que llevo haciendo realmente política estoy en posiciones pues claramente de izquierdas defiendo la igualdad defiendo la redistribución y bueno de eso tiene que ver también bastante con el proyecto de izquierda española en los 30 puntos del cinza que el jacobino las propuestas no he visto ningún punto sobre la monarquía lo digo porque los jacobinos en su esencia eran republicanos vosotros ¿qué opináis sobre la monarquía? lo preguntaba más ahora que está caliente pues el discurso del rey que ha sido hace pues unas semanas y los 30 puntos son los 30 puntos no agotan todo el programa porque lógicamente habrá un desarrollo ya hay varios desarrollos de pie a la fe de determinadas partes de las ideas políticas que están publicados en el papel en la revista digital del jacobino pero izquierda española pues tendrá su desarrollo programático indudablemente yo soy una persona de vocación republicana porque estoy en contra de todos los privilegios indudablemente el propio Zapatero con el que hemos sido muy críticos en algún momento puso en circulación esto del neorepublicanismo de Petit y él dijo y en esto ha acertado Zapatero que los principios republicanos en buena medida esto lo decía Petit tienen que ver con la no dominación tienen que ver básicamente con la no dominación con un concepto de libertad como no dominación que se aleja bastante de la libertad de los liberales económicos de esa libertad concebida como ausencia de interferencias y que tiene que ver con el imperio de la ley la voz de los que no tienen voz entonces esos principios republicanos pueden estar defendidos en una monarquía parlamentaria pues indudablemente es decir muchas veces tenemos en España unos republicanos que defienden el privilegio de origen yo cuando veo el republicanismo que defiende los derechos históricos o la foralidad pues eso es un republicanismo raro en todo caso no el dudo que mi sensibilidad es republicana el partido socialista muchas veces ha dicho que ellos han sido siempre accidentados fundamentalistas es decir que la forma de gobierno puede ser una u otra no ha llegado el caso y creo que importante son las ideas del socialismo que fue una medida yo creo que han abandonado yo creo que no es sinceramente francamente esto lo decía mi compañero Ángel Pérez no de trayectoria en el PC en Izquierda Unida durante décadas no es una prioridad el debate con la anarquía república en España yo lo creo no creo que sea una prioridad pero sí que aspiro a que aportemos a la visión republicana pues que se reconcilie con la igualdad y con la defensa de lo común respecto a los privilegios si somos republicanos pues habrá que defender la ciudadanía y habrá que oponerse a todos los privilegios porque a veces me da la sensación que hay una crítica a la monarquía como un antimonarquismo esto lo decía también Julián Guita muy folclórico pero que luego se defienden los privilegios de los virreyes cantonales decías tú antes del cantonalismo entonces bueno eso no me parece muy coherente algunos medios pues han titulado con la presentación de Izquierda Española el partido que nace contra Sánchez o algo así ahora mismo no lo recuerdo a veces sí que o puede parecer a lo mejor por parte de esos medios de que la izquierda española la izquierda española nace precisamente por esa traición de la que hablas en tu libro Chesterton decía pues que el soldado de verdad es el que lucha no porque odia lo que tiene delante sino porque ama lo que tiene detrás hemos visto como la campaña de Feijó fue completamente errática porque precisamente se enfocó en criticar todo el rato el sanchismo ¿crees que es un error? es decir esos planteamientos de este partido surge contra Sánchez ¿qué piensas sobre esos...? No, pero es que precisamente ahí están los titulares los eligen los periodistas o los medios de comunicación y hay que ser muy respetuosos con ellos nosotros no los decidimos indudablemente lo que está claro es por qué surge izquierda española y izquierda española surge a favor de la igualdad y la libertad de todos de la solidaridad y de la redistribución de la lucha contra los privilegios de la defensa de lo común frente a las exaltaciones identitarias de recuperar un concepto de ciudadanía verdaderamente inclusivo que no deje a nadie atrás un país mejor para afrontar los retos productivos yo he criticado ahí está la hemeroteca en multitud de ocasiones el antisanchismo que coincido contigo ese antisanchismo pueril ese antisanchismo de autómatas por así decirlo de primero sacamos a Sánchez y luego construimos una propuesta política eso me parece nefasto absolutamente no, no en política hay que intentar mejorar la vida de la gente y hay que hablar nosotros nos hemos esforzado en proponer un modelo criticar un modelo de devaluación salarial proponer un aumento de la inversión en I+.D hablar de la intervención del mercado de la vivienda por el lado de la oferta ampliar la vivienda pública en alquiler incluso un parque de vivienda pública 100% en alquiler hemos hablado de Europa nos hemos esforzado por plantear una unión fiscal y presupuestaria por criticar obviamente la desintegración fiscal y los países fiscales en Europa hemos hablado del modelo productivo de cómo competir bueno todo eso descarta que seamos un partido que nace en contra de obviamente sí que entronca con una orfandad de mucha gente que se siente no representada pero eso es lógico es normal cómo no se va a sentir mucha gente de socialista huérfana pero es que acaso es socialista Pedro Sánchez cuando pacta la ruptura de la caja única de la seguridad social es lo que hay que preguntarse acaso es socialista Pedro Sánchez cuando pacta con Esquerra Republicana que un alicantino sea un ciudadano de cuarta respecto o un valenciano respecto a una persona de Barcelona es que no puede ser eso no es socialismo eso es antisocialismo eso no es un antisanchismo lo que es antisocialista es pactar privilegios es pactar un mercado laboral con un ámbito laboral de decisión vasca ¿qué pasa? contra un camarero que ha sido despedido en castellón no nos importa su despido no nos importa su precariedad que los falsos autónomos dejan de serlo en Valencia claro porque es que el nacionalismo nos plantea que tiene que haber un ámbito laboral de decisión vasco y yo me pregunto ¿por qué? es que ese es el tema esto no es negar a Sánchez es una simpleza absoluta es decir izquierda a favor nos preocupa la precariedad y la urbanización en todos los sitios y ese es el tema yo creo que yo creo es lo que habría que los hombres de paja que nos colocan lo que hay que hacer es ver si tiene sentido preocuparse por la precariedad por los derechos laborales más allá del código postal yo creo que eso tiene mucho sentido lo que no tiene mucho sentido es olvidarse de los desposeídos cuando uno pasa una comunidad autónoma a otra eso es lo raro y en ese sentido pues Pedro Sánchez lógicamente no está representando las ideas del socialismo eso lo digo con mucha claridad el término hombres de paja ya te lo he escuchado en alguna ocasión ¿os sentís un poco utilizados por ciertos sectores antisanchistas? o sea que os colocan esto te lo comenté el otro día hablando tu y yo de que me llamaba mucho la atención como medios de la derecha aparentemente pues hiciesen tanto bombo de un partido de izquierdas ¿no? claro pero eso es una dinámica que ahora se ha tomado como referencia que no vi esa preocupación cuando Pablo Iglesias no salía de intereconomía ahí parecía todo gracioso los medios de comunicación todos los medios de comunicación mira en eso si coincido con Podemos tienen intereses ¿no? siempre se dice que hay porque hay patrocinadores porque hay financiadores porque vivimos en una sociedad de intereses políticos sociales económicos y los operadores privados los tienen indudablemente y los medios de comunicación tienen su línea editorial bueno nosotros hemos tenido una relación pues hoy desde el viejo topo a medio de la izquierda transformadora indudablemente lo que pasa que igual pues eso interesa invocar lo menos en un momento determinado cuando uno pues quiere llegar a la conclusión a priori de que estamos siendo utilizados bueno nosotros hemos salido en el lanzamiento de izquierda española en todos los sitios ¿no? y la verdad que el tratamiento ha sido bastante aséptico y bastante bastante serio y riguroso pues desde el país hasta otros medios de comunicación no te estoy hablando con periodistas del Huffington y también me parece bien si esa es toda la crítica que hace la izquierda española que aparezcamos en el mundo que aparezcamos fenomenal esos que van bien las cosas a mí me gustaría que pasado esa ola de crítica y de reflexión se empezara a hablar de los de los de los derechos históricos de los territorios forales de los privilegios fiscales de la ruptura de la caja única de la seguridad social es decir yo espero que quienes critican a izquierda española porque aparezca en otros medios de comunicación nos digan nos expliquen si Puigdemont es un señor socialista o progresista que nos digan que opinan de torra cuando dice que habla de bestias taladas y bachas en el ADN yo estoy esperando que esa gente con reflexiones sobre eso que hable del PNV y de sus orígenes racistas que hable de los fueros como modelo de solidaridad o de insolidaridad fiscal entonces hay que hablar de propuestas concretas si nos parece bien que haya diferentes pruebas por ejemplo en el screening o en la prueba del talón según región si eso nos parece progresista si tener una tarjeta sanitaria común en toda España nos parece reaccionario nos parece que la izquierda no puede defender eso si moverse de una comunidad autónoma a otra y acceder a los mismos servicios públicos o a las mismas opciones laborales en toda España pues nos parece algo fascista o por el contrario nos parece algo de igualdad porque esas son las ideas entonces es verdad que la izquierda oficial y algunos satélites mediáticos al parecer tienen cabalgan una contradicción que quizás pues estemos poniéndoles frente al espejo a algunos líderes políticos no he visto a Rajón hablar de nacionalismo he visto a algunos ex líderes de Podemos o incluso al ministro Oscar Puente yo muy respetuosamente lo que digo es que no hay que estar nervioso nosotros no venimos a hacerle el juego a la derecha hemos dicho claramente que no queremos un gobierno PP y Vox y que nosotros no vamos a estar ahí eso lo hemos dicho claramente ahora bien es legítimo desde la izquierda decir que no queremos que nuestro país se gobierne con Junts con el PNV con Esquerra Republicana o que decir de H. Vilduro parece razonable decir eso no hay que ponerse en nervioso y si percibo que hay gente que se está poniendo nerviosa nosotros no nosotros estamos muy tranquilos es que estamos defendiendo ideas muy obvias muy igualitarias y muy de izquierdas formaste parte del comité de dirección de UPyD de Unión Progreso y Democracia ¿qué errores se cometieron en el partido y qué enseñanzas sacas de tu experiencia para que no os pase lo mismo que les pasó a ellos al final vivimos un sistema en el cual parece que todo se lo terminan comiendo partido popular y partido socialista y el resto de partidos pues duran como mucho pues tres legislaturas ¿no? ¿qué enseñanzas sacas de tu experiencia en UPyD? Bueno de todos sobre todo los lugares donde hemos estado en la vida donde hemos trabajado uno aprende indudablemente y aprende de gente fantástica y aprende de otra gente que quizás no lo es no lo es tanto y se va formando y va aprendiendo ¿no? yo creo que en la época de esas experiencias políticas que tuvieron una cosa muy positiva que fueron capaces y valientes de defender la igualdad territorial ¿no? y de significar pues lo reaccionario que resultan los privilegios estos casi feudales ¿no? de los que hablábamos pero indudablemente las experiencias transversales son completamente erradas ¿no? ya no es una cuestión estratégica es que nosotros no estamos no estamos ahí yo creo que las ideas del socialismo no pueden ser defendidas desde un centro difuso que al final termina siendo una forma como otra cualquiera de pivotar hacia la derecha ¿no? en el caso de Ciudadanos fue muy claro Ciudadanos a mí me parece un partido que nace de una forma en Cataluña pero que luego tiene una deriva hacia la derecha más neoliberal compite con el Partido Popular en algunas regiones como Madrid en la Comunidad Valenciana ¿qué decir? y bueno pues así termina ¿no? ese proyecto político y yo creo que el centro es no sé bien lo que es es una cosa completamente difusa difuminada claro porque uno compara el último Ciudadanos en la versión ya más neoliberal compitiendo para ver quién bajaba más los impuestos a los más ricos y lo compara con la Unión de Centro Democrático en el año 78 y dice hombre pues son partidos que en la política fiscal económica pues la UCD estaría a la izquierda hoy de muchas cosas ¿no? porque era un partido todavía en el que era un tiempo en el que la intervención pública en el que el bien común en el que el Estado participara en sectores estratégicos todo eso tenía tenía muchísima razón de ser ¿no? y había mucho sustento social para esas ideas ¿no? y bueno es decir a invocar el centro yo creo que es una manera como otra cualquiera dijo alguna vez Alfonso Guerra ¿no? de ser de derecha sin decirlo ¿no? yo creo que sería un error repetir eso ¿no? y nosotros ni estamos ni vamos a estar ahí pues Guillermo muchísimas gracias por estar con nosotros y por tu tiempo un abrazo muy fuerte pues ha sido un verdadero placer Jorge muchas gracias y hasta pronto un abrazo hasta pronto a ti unpackás un abrazo ah ¡Gracias por ver el video!